Eres una historia muy importante en mi vida Eres la historia más importante en mi vida Elegante y sofisticada Por ti no pasan los años A tu lado no harás el año Por ti soy mejor, es tu dedicación Eres la más hermosa creación Indomable, yo intocable Dejo que tu cariño me hable Es que eres mi vida Por tu amor sanan mis heridas Mi hermosa bandida Que me robó el corazón Por ti pierdo la razón Por ti pierdo la razón Por ti pierdo la razón Tu amor prohibido Descontrola mis sentidos Son más fuertes mis latidos Soy tu guerrero Dormido Soy tu guerrero Dormido Quedarme a tu lado Quedarme a tu lado Con tus besos de helado Que me dejan congelado Tu amor es puro sentimiento Por ti cada día estoy contento Tu amor es invencible como el viento Tan apasionados nuestros encuentros Como un incendio Hay una tempestad dentro de ti Tu amor es despertar cada día Y ser feliz Es desatar tu amor y tu bondad Es pensar que siempre fuiste hecha para mi Siempre fuiste hecha para mi Tu amor prohibido Descontrola mis sentidos Son más fuertes mis latidos Soy tu guerrero Dormido Tu amor prohibido Descontrola mis sentidos Son más fuertes mis latidos Soy tu guerrero Dormido Dormido Tu amor prohibido Descontrola mis sentidos Son más fuertes mis latidos Soy tu guerrero Dormido 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 Gracias.